Aaaaaaah, que maldito no seo que porra Aaaaaaaaaaah, que maldito no seo que porra Aaaaaaaaaah, que maldito no seo que porra Ha llegado el momento que tanto han estado esperando Por fin voy a realizar exploraciones urbanas Y esto lo voy a realizar en un nuevo canal llamado Ghost Tracker Así que si eres valiente, ve a seguirme ahora mismo en este nuevo canal llamado Ghost Tracker Ahí te espero Muro75, un usuario de TikTok, está viviendo una experiencia paranormal Muy aterradora dentro de su propia casa Últimamente ha estado publicando videos muy extraños Y uno de ellos es este video que te voy a presentar a continuación Muro75, estaba grabándose narrando la situación que está viviendo actualmente en su casa Cuando de pronto, se logra ver un rostro sumamente aterrador Justo detrás de él Mira de nuevo esto Unos días después Muro publicó otro video en su cuenta de TikTok Donde comenzó a ver a su gato comportándose de una manera muy extraña Dentro de uno de los baños de su casa Así que comenzó a grabar Logrando captar esto El gato no dejaba de ver este baño Y de pronto, por la parte de abajo Claramente se logra ver como sale un poco de cabello del otro lado del baño Nuestro protagonista al abrir la puerta No encontró absolutamente nada ni a nadie Muro75, comenta que este tipo de cosas Están pasándole cada vez más seguido Dentro de su propia casa Así que nuestro protagonista Está completamente desesperado Y su última opción Es acudir por algún tipo de ayuda Para expulsar a la entidad maligna Que se manifiesta en su casa Una chica Estaba grabando un video para sus redes sociales En un parque Que está cerca de su propia casa Cabe recalcar Que su casa Está dentro de un fraccionamiento Completamente cerrado y privado Pero de pronto Algo sucede durante su grabación De pronto Una persona aparece justo detrás de esta chica Apareció de la nada Y desapareció sin dejar rastro alguno ¿Pero qué carajos captó esta chica Aquella tarde? Ella afirma Que es la primera y única ocasión Que le ha sucedido esto ¿Cuál es tu teoría? ¿De dónde carajos salió este hombre? Me encantaría leer todas tus teorías Aquí abajo en la caja de los comentarios El siguiente video que te voy a mostrar Se titula Alguien toca tu puerta Y es que en este video pasa algo muy extraño Y al mismo tiempo aterrador Mira con atención esto De pronto el perro De nuestro protagonista comienza a ladrar sin control Y el timbre de la puerta Comienza a sonar Así que nuestro protagonista acude Para averiguar quién está tocando la puerta Él se asoma Y se encuentra con una silueta muy alta y oscura Pero al momento de abrir la puerta No hay nada ¿Qué pasó aquí entonces? ¿Cuál es tu teoría respecto a esto? Sin duda alguna El siguiente video que te voy a presentar Te aseguro que te va a sacar un buen pedo del miedo Quiero que te prepares Porque dos exploradores aficionados Dentro de una escuela Lo que lograron captar aquella noche En su primera y última exploración urbana Es realmente perturbador Así que mira con atención esto Si eres valiente Un rostro muy aterrador Se manifiesta frente a nuestros protagonistas ¿Será acaso que es un demonio? ¿Será acaso que aquella noche Estos dos Tuvieron la mala suerte De que se manifestara un demonio Justo enfrente de ellos ¿Qué opinas de este rostro tan aterrador? Mira de nuevo esto Y cágate en los pantalones Y espero que puedas dormir al ver esto En este lugar Se manifiesta Un hombre medio de esta Un grupo de exploradores urbanos estaban en búsqueda de una bruja en un sitio abandonado. Ellos estuvieron recorriendo este lugar durante mucho tiempo, hasta que de la nada pasa esto. Vem comigo, vem comigo aqui. Vamos olhar esta ala aqui. Me dá cobertura aqui, me dá cobertura aqui. Está sem cheiro? Olha esta ala aí, olha aqui, olha aqui. Está sem cheiro, está forte, viu? Agora não é cheiro de enxofre, mano. Não é de carniça, não é enxofre. De la nada, aparece en uno de los cuartos que estaban completamente vacíos. Una persona totalmente deformada en el suelo. Acto seguido, nuestros protagonistas salieron corriendo del sitio. ¿Acaso esto es, la bruja que tanto estuvieron buscando en este lugar? Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap, y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.